Hoy vamos a conocer a Mariela, que va a preparar unos exquisitos y saludables alfajores veganos. Vegano significa que sus ingredientes no provienen de ningún animal. Hoy hice unos que eran de harina integrada, avena, semillas de amapola, después melaza, gátiles, cosas de uva, chocolate, pero en sí lo podés hacer de lo que vos quieras. Primero, debemos colocar los ingredientes en un bowl. Yo cocino todo a ojo, es así la medición, es como una cosa de ensayar siempre la comida, tener creatividad, vos podés hacer lo que vos quieras. Ahora sí, mezclamos bien la masa hasta lograr una consistencia homogénea, firme y deliciosa. Con la masa lista, armamos las tapas y al horno por 12 minutos. Preparamos la mermelada, la untamos y después ponemos el chocolate vegano a baño María. Ensamblamos las partes y listo. Los alfajores veganos son ideales para comer acompañados de amigos y de unos ricos mates. Aguante los alfajores veganos de semillitas. Aguante los alfajores veganos de semillitas.